Está grave, está en grave estado, está muy complicada, muy delicada. Nos dijeron que tenemos que esperar porque se está complicada la vida respiratoria, como decías vos. Y nada, tenemos que esperar. Ahora a las 6 de la tarde la van a llevar a quirófano otra vez para seguir curándole las heridas. Un toalete, un toalete quirúrgico. Sí, sí. Y bueno, nada, ella está destrozada, está desfigurada totalmente, le quemó desde la cabeza hasta la cintura, todo. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cómo fue este episodio en el cual ella termina así? El sábado, eso de las 11 y cuarto, 11 y media de la mañana, los nenes de ella vienen a casa, que vivimos a dos cuadras, de donde ellos estaban alquilando, vienen ellos corriendo a avisarnos que el papá le había prendido fuego a la mamá. Ellos cuentan, que ellos son los testigos principales, ellos cuentan que se estaban peleando, el nene dice que el papá vino loco y le prendió fuego a la mamá, le tiró alcohol, le puso la traba y le prendió fuego. Eso desde el primer relato que los nenes cuentan a los vecinos, porque yo lo primero que atino cuando me vienen a buscar es dejarlo con gente que había ahí e irme a la casa. Cuando llego a la casa, mi hermana ya la habían apagado, tenía un poco de fuego acá al costado, y acá estaba toda la cara, el pelo, todo prendido. Y él estaba al lado de ella, no se había ido. Él estaba ahí al lado y le decía, Vanessa, acá te tranquila, no tenés nada, no tenés nada, le decía. Y yo no tenía que hacer nada con él, no me quedé paralizada por la situación que estaba viviendo. Y entonces una señora me dice, tenés que ayudarla, tenés que sacarla. La saqué, mi hermana, caminando así de ennuda, la llevé a la salita, que hay ahí a una cuadra de donde ella vive, que es una salita de una unidad sanitaria. Y bueno, ahí no hay muchas cosas para atender, pero bueno, hicieron lo posible y la ambulancia vino más rápido. Y ahí ya enseguida nos trasladaron al Gandulfo y bueno, ahí no estuvieron todo el día. Los nenes cuentan que el papá hizo eso y que los dejó encerrados a ellos con la mamá que se estaba prendiendo fuego y que ellos no podían salir y que ellos le decían que se querían ir a la casa de la abuela y él no los dejaba salir. La misma señora que estaba ahí en el alquiler, dice que ella la quiso ayudar y que él decía, no, déjenla, déjenla, que no tiene nada, déjenla. A ver, Paula, cuando uno escucha el relato de Carolina, que está contando con mucho detalle lo que pasó, es inevitable preguntarse si esto es la primera vez que pasa, si la violencia que tuvo este hombre para con Vanessa es algo habitual y vos me decías que sí, Carolina. Sí, sí, ya no es la primera vez que pasa, ya el año pasado, más o menos para esta fecha, la destrozó, le desfiguró la cara, así la dejó, él se es discapacitado, le falta una pierna y con la muleta le pegaba en la cara y los nenes vieron eso también. Siempre los nenes testigos de toda la violencia.